Ahora pues, se llama el hombre que más te amó, algo de los temas bonitos, por ahí que tienen video, están los videos ahí en YouTube, en Facebook, recuerden que ahí estamos a la orden, el dueto García, compadre, vámonos, échale, últimas temitas. Andale para los amigos de mi compa José González, sus amigos del Facebook, saludos. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó, tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós. Cuando ya no esté contigo, y en tus mejillas besó, porque a veces te abrazaba, y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Si el día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí, a tu madre peleó, de tantos que yo le di. Y como dice... Música Mira por dónde caminar, que no resbale tu piel, Música Procura seguir mis pasos, donde firme caminé, y evita tocar con piedra, con las que yo tropecé. Música Música Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue escondido, Música Si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor, Los besos que eres abrazarlo, los besos que eres abrazado, allá los recibo yo. Música Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí. Música 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 Música